En próximas horas ya se podrían elegir a las cuatro ternas restantes dentro del Tribunal Electoral Departamental en La Paz y esto simplemente es una referencia de lo que sucede en algunos otros tribunales electorales departamentales. ¿Cuál será la situación? Considerando que muchas veces el movimiento socialismo tiene la mayoría dentro de las asambleas. Quiero agradecer la presencia de José Luis Bedregal, vocero de Sol.vo, quien nos acompaña. Una excelente semana, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, igualmente. Lo decía, ustedes han hecho una evaluación, un seguimiento constante de lo que está pasando para poder elegir a las personas más probas y que puedan conformar este organismo electoral. ¿Cuál es su evaluación? Bueno, creo que se ha avanzado de manera aceptable el Tribunal, perdón, en la Asamblea Departamental de La Paz y esto mismo está ocurriendo en las ocho asambleas restantes a lo largo del país. Se han hecho esfuerzos importantes tanto de los legisladores del actual oficialismo, oposición o a la inversa respecto al movimiento socialismo, y se ha logrado cumplir los plazos, se está logrando cumplir los plazos, esto es importante. En tiempos récords. Sí, realmente en tiempos récords. Y en el caso de La Paz, de los 114 postulantes, ayer ya se eligió a 25, es decir, ya tenemos 25 que hoy día, como bien señalabas, van a reducirse a cuatro ternas, a 12. 12 postulantes que posteriormente van a pasar a la Asamblea Plurinacional, donde finalmente se elegirá a los responsables que van a ir al tribunal como vocales. Se habla que dentro de esta lista de los elegidos, también de aquellos que se han presentado, existen exfuncionarios públicos que han trabajado muy de cerca con el movimiento al socialismo. Para realizar una evaluación, lo repito, se busca gente, prueba. ¿Cuál es ustedes el análisis que hacen cuando se tiene a personas que han estado muy cerca de ministerios, por ejemplo? Bueno, lastimosamente, justamente la preocupación que tenemos es que, por ejemplo, en la primera lista o la lista anterior de 114 y en esta de 25, tenemos una participación o una presencia muy clara de personajes que han estado muy vinculados a las instituciones manejadas por el movimiento al socialismo. Esto no es malo per se, esto es normal, y bueno, pues una persona que ha trabajado en un ministerio, tenemos gente de la aduana, tenemos gente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en fin, no por haber trabajado ahí está descalificada, ni mucho menos, pues verdad, pero sí nos llama la atención cuando encontramos ya a personajes claramente identificados con exautoridades, y en este caso se habla en el Departamento de la Paz del clan Cocarico y Ana. Y esto es muy peligroso porque no podemos cometer el error, no puede ser posible que no hayamos aprendido después de los terribles días que hemos vivido en nuestra patria y pensar de que el pueblo boliviano va a aceptar un tribunal electoral que nuevamente responda a un partido, a un solo partido. Entendemos que la correlación de fuerzas hace que se pueda caer en esta tentación, pues el movimiento al socialismo controla la mayoría de las asambleas departamentales a lo largo y ancho del país y tienen mayorías contundentes, resultado además de un modelo de elección, de un modelo electoral diseñado en base a las necesidades del ex partido en función de gobierno. No, mira, pongo el ejemplo de La Paz, ¿no? Sol.vo ganó las elecciones departamentales como ganó las elecciones en varias alcaldías en La Paz. Sin embargo, en el departamento, a pesar de que ganamos las elecciones, somos la fuerza minoritaria en la asamblea departamental. Es una barbaridad, o sea, se diseñó la geografía electoral de tal forma que el que pierda gane. Y ahora, como lo hicieron en el pasado, pues tienen una mayoría que no corresponde a la realidad electoral, pero que va a determinar quiénes son los postulantes a vocales de los tribunales. Hay un dicho que dice en Arca Abierta hasta el Justo Pega. Así es. ¿Esto podría entonces dar una ecuanimidad para quienes vayan a conformar ese tribunal? Claro. Ahí lo que precisamos es que lo que se ha avanzado, y yo insisto, hay que reconocer que se ha hecho un trabajo importante cumpliendo los plazos establecidos por la ley y el reglamento. Creo que han dado un ejemplo de lo que podemos hacer los bolivianos cuando nos ponemos de acuerdo, tanto actuales oficialistas y opositores actuales, la gente del MAS y de los otros partidos. Y esto no debe ser tirado por la borda. Aquí la opinión pública, los medios de comunicación, pero sobre todo los actores políticos, tienen una altísima responsabilidad para que le entreguemos al país ternas que gocen de credibilidad. Porque es cierto, nadie es políticamente, pues, absolutamente pulcro. Todo el mundo tiene sus visiones políticas. Pero lo que precisamos es tener ternas y finalmente tribunales que tengan una pluralidad que garantice que va a haber un control cruzado, que va a haber un control interno, donde tenemos además dentro de las listas de postulantes en todos los departamentos, hay personalidades destacadas y reconocidas en su comunidad, como hay también importantes analistas que han calificado y que están en estos 25 nombres en el caso de La Paz y en el resto de los departamentos. Creo que la presencia de estas personalidades puede dar una señal muy importante para que el pueblo boliviano confíe en el trabajo que están haciendo sus legisladores departamentales. Se habla de conformar un tribunal que tenga mujeres, que tenga gente indígena originaria o campesina. ¿Se está logrando esto? ¿Realmente se va a tener un tribunal de estas características? Sí, hasta el momento, hasta donde está el proceso, se está logrando garantizar la presencia de postulantes indígenas, cumplir con las cuotas también de carácter de género. Esto creo que se va a lograr. E insisto, ahora lo que hace falta es que las personalidades que sean seleccionadas, preseleccionadas, respondan a la necesidad de tener credibilidad en los tribunales. Y creo que hay personalidades, hay analistas políticos que le pueden dotar a estos tribunales departamentales, que dicho sea de paso. Es ahí donde se cuentan los votos. Y la historia nos ha mostrado que es ahí donde se hacen los fraudes, esencialmente en los tribunales departamentales. Por eso hacemos un llamado a la opinión pública, a los periodistas, a seguir más de cerca ahora en esta última etapa, porque eso es lo que nos va a garantizar tener unas elecciones transparentes y unas elecciones correctas, que es lo que quiere el pueblo boliviano en definitiva. Perfecto. Muchísimas gracias, José Luis Vidal, bolsuelo de Sol.do, que hoy nos ha acompañado explicándonos un poco este fallo. Y nosotros estamos atentos a lo que vaya a suceder en próximos días. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Gracias por acompañarnos. Tenemos más información. ¡Gracias!